El sistema educativo japonés es parecido al sistema educativo colombiano, no obstante toda la educación primaria y parte de la secundaria es gratuita, entonces es asumido por el sistema educacional japonés a manos del Ministerio de Educación de Japón, entonces la diferencia no es realmente muy sustancial, sino que radica en la cantidad de inversión que hace el ministerio o que hace el gobierno en la educación, entonces digamos que esta es la principal ventaja que tiene el sistema educacional japonés, igualmente tienen escuelas vocacionales, digamos en el sistema colombiano como parecido al SENA o escuelas o instituciones de entrenamiento técnico laboral, como también instituciones tecnológicas y también instituciones de educación superior como universidades e instituciones tecnológicas como le había denotado anteriormente, adicional pues ya traen las escuelas de posgrado donde se indica, donde se da maestrías, doctorados y adicional a eso hay un nuevo sistema o un nuevo título como tal, que es el Associate Degree que es un estudio posterior a un doctorado, entonces tienen más estudios y entonces lo que les ayuda a ellos es digamos que la inversión en educación es muy alta y además les encanta profesionalizarse bastante, entonces el sistema educacional japonés ayuda a que el estudiante o el interesado pues realmente sepa lo que está haciendo en su vida académica para poder aplicar bien a su vida laboral. Grosso modo ellos tienen becas para niveles de posgrado y también para pregrado en las diversas áreas, entonces para pregrado principalmente aplica para bachilleros colombianos y generalmente tengan entre 17 y 21 años o que estén dentro de las fechas que indique el Ministerio de Educación de Japón, entonces ofrecen para nivel tecnológico, para nivel técnico y para nivel profesional en cualquier área de estudio, puede ser desde psicología hasta ingeniería aeroespacial o que se puedan imaginar y para estudios de posgrado hay para hacer investigación en Japón como también para hacer maestrías y doctorados o como también, como he dicho anteriormente, para hacer el estudio de Associate Degree. Para las becas de posgrado en Japón lo principal es tener un programa de notas mínimo de 3.7, entonces estas convocatorias nosotros las hacemos a través del ICETEX, entonces no quiere decir que vayan ustedes a adquirir un crédito o un cupo crediticio con esa entidad, sino es para efectos de descuento a la hora de salir del país, entonces se hace con ellos para que la convocatoria sea pública a nivel nacional. Los principales requisitos, bueno el promedio de notas mínimo de 3.7, un buen EK, es buen nivel de inglés, entonces como todos saben es un mal necesario, entonces es imprescindible que ustedes tengan muy buen nivel. Adicional puede que se exija un nivel intermedio o básico de japonés, también las notas del examen ICAES y tener un proyecto o plan de estudios para su investigación o maestría o doctorado, lo que deseen realizar en Japón. El éxito de que ya se haga un estudiante generalmente extranjero es que ingresen al mercado laboral japonés radica, uno, en su adaptación a la cultura, dos, su habilidad para el lenguaje, tanto para el inglés como para el japonés, y que tienen un plus, que no todos los japoneses tienen gran versatilidad con el español, muchos sí lo tienen, pero digamos que no es tan popular, por decirlo así, tan famoso que un japonés hable muy fluidamente español, a menos de que estén viviendo acá por mucho tiempo. Entonces digamos que sería un buen enlace que un estudiante se promocionase en Japón a través de la Organización de Servicios Estudiantiles YASO, como también pueden buscar a través de la Embajada Colombiana en Tokio o en las asociaciones de exalumnos de las universidades. Entonces las oportunidades las hay a través de las multinacionales japoneses que hay aquí en Colombia, como Sony, como es Toshiba, como es Honda, Kawasaki, Yamaha, Sumitomo, entonces hay bastantes oportunidades y lo pueden también buscar a través de la Cámara Colombo-Japonesa de Comercio. Muy cordial a aquellos interesados e interesadas para que realmente se interesen por un nuevo horizonte que es el Asia, ya que no es tan lejos, ahora no se paró el Océano Pacífico, así que es mucho más cerca para que puedan entrar a un nuevo país, a una nueva cultura e investiguen muy bien en la página de la Embajada de Japón o en Colombia. Hay muchísima información, con mucho gusto la Embajada les atenderá para resolver sus inquietudes y lo importante es investigar bien al respecto. Gracias. ¡Gracias!